Con el cambio de horario de la jornada escolar y la reducción de clases presenciales, este próximo curso Podemos Aragón apuesta porque las instituciones faciliten la conciliación laboral, familiar y educativa. Por eso hoy ha presentado una moción en diferentes ayuntamientos de Aragón para la creación de una red de cuidadores en espacios públicos donde los niños y adolescentes puedan acudir al finalizar su jornada escolar. Museos, centros típicos y cansas deportivas al servicio de las familias que no pueden atender a sus hijos. Es la base de lo que Fernando Rivares, que se ha estrenado como portavoz de Podemos en Aragón, ha denominado Red Canguro. Afirma que solo hace falta voluntad política para llevar a cabo este proyecto. Todos esos espacios municipales dedicados a la cultura, a la creación y al deporte podrían ser puestos sábados y domingos enteros y todas las tardes a disposición de este proyecto. Evidentemente, no solo con cuidadores o cuidadoras, sino con educadores y educadoras.